La lectura es uno de los temas de investigación más antiguos y el tema favorito de los neurocientíficos cognitivos, porque la lectura es considerada como una de las máximas expresiones de la inteligencia humana. Si bien ninguna otra especie tiene las capacidades lingüísticas que poseemos, muchos de los sistemas de comunicación de otras especies tienen atributos similares al lenguaje humano, pero ninguna otra especie tiene una habilidad que sea remotamente similar a la lectura. La cultura humana ha evolucionado a tal punto que la lectura es crítica para prosperar, no solo individualmente, sino que como sociedad. La lectura es el medio por el cual aprendemos y adquirimos gran parte de la nueva información a la que nos vemos expuestos, pero desafortunadamente esta habilidad no es siempre fácil de adquirir. Antes de comprender cómo funciona en la mente la lectura, es necesario que entendamos cuál es su objetivo. Según Daniel Billingham, el objetivo de la lectura es la comunicación de los pensamientos a través del tiempo y el espacio. Esta idea pone énfasis en la comprensión, ya que si una persona no puede comprender lo que lee, este propósito no se logra. Pero la comprensión no puede ser lograda si no manejamos el código escrito con el cual se expresan estos pensamientos, por lo que la decodificación también tiene un rol fundamental. Es por esta razón que el objetivo de la enseñanza de la lectura debe ser desarrollar en los niños un sistema que les permita acceder al texto impreso y construir significado a partir de él. A continuación, te mostraré dos modelos ampliamente respaldados por la ciencia que explican la lectura y los componentes necesarios para adquirir esta habilidad. El modelo de la visión simple de la lectura fue propuesto por Go y Tenmer en 1986. Este modelo deja en claro que, para que ocurra la comprensión lectora, una persona debe fortalecer sus habilidades de decodificación y sus habilidades de comprensión del lenguaje. El desarrollo de las habilidades de decodificación precede a la comprensión escrita por una cuestión lógica. No puedo comprender un texto si no soy capaz de extraer significado de los símbolos en él. Y para eso, debo ser capaz de decodificar. Una vez que hemos desarrollado las habilidades de decodificación y llegado a una lectura fluida, nuestra capacidad de comprensión lectora será equivalente a nuestra capacidad de comprensión del lenguaje. Es decir, nuestra capacidad de dar sentido y significado a las palabras que son parte de un discurso oral. Esto quiere decir que, si no soy capaz de comprender un texto, probablemente tampoco podría ser capaz de comprenderlo si me lo leyeran oralmente. Antes de aprender a leer, los niños ya poseen habilidades de comprensión del lenguaje. Estas habilidades se han ido desarrollando a través de la interacción con otros. Por esto, es fundamental comenzar enseñando a los estudiantes a decodificar de manera experta, a la vez que se siguen desarrollando sus habilidades de comprensión del lenguaje. La decodificación es la primera barrera a la cual se enfrenta cualquier niño que está aprendiendo a leer. Una vez dominada esta habilidad, nuestros esfuerzos deben girar consistentemente hacia el desarrollo de la fluidez y la comprensión, promover el desarrollo del conocimiento mundo y de vocabulario, entre otras cosas. El modelo de la cuerda de la lectura propuesto por Scarborough en 2001 complementa el modelo de la visión simple de la lectura. En este modelo se plantea que para ser un lector competente se requieren dos componentes que se representan por medio de dos cuerdas, el reconocimiento de palabras y la comprensión del lenguaje. Cada uno de estos componentes está formado por diferentes habilidades que se entrelazan y la contribución de cada uno a la comprensión lectora varía a lo largo del tiempo y en la medida en que los estudiantes se van haciendo más competentes en el reconocimiento de palabras. Cuando un estudiante comienza a leer, la balanza se inclina hacia el desarrollo de la capacidad de reconocer palabras con automaticidad. Una vez que estas habilidades se han ido dominando, las habilidades de comprensión del lenguaje toman progresivamente un rol mucho más protagonista.